Con certeza se siente muy bien. Es una sensación única defender el trofeo, defender la Champions. Cuando se ve esas situaciones más apretadas que hacer una mujer, yo me gusta mucho. Es para eso que vivimos. Los play-offs de Valorant Champions arrancaron con una sorpresa. La derrota de Fnatic ante el Out por 2-0. Los subcampeones de la Liga de EMEA perdieron a 6 su primer partido en un evento internacional este 2023, tras una actuación intachable en el Locking de Sao Paulo y en la Masters de Tokio. El primer mapa estuvo muy igualado de principio a fin. Pero un Cawancin estelar y un Fnatic vacilante en ataque decantaron finalmente la balanza a favor de los brasileños. El Lotus fue poco menos que una pesadilla para los europeos. Fnatic no pudo deshacerse de la presión de saberse los favoritos y jugaron inseguros. Más que ganar, jugaron a no perder, como diría Booster después en una entrevista. Circunstancia que un Loud mucho más firme aprovechó para cerrar la serie por 2-0. Peperrex, por otro lado, también debutó con una victoria ante un FUT que, quien arrancó el partido con un parcial demoledor a favor de los turcos en el mapa de su elección, no supo ponerle freno a la remontada de Peperrex, que levantó un 8-4 después del cambio de lados, con una composición completamente fuera de meta y un something indomable con la reina. No hay mucho que decir de un segundo mapa que duró poco más de 35 minutos. La superioridad de Peperrex fue abrumadora. DRX se impuso por 2-0 a Bilibili Gaming en un partido que empezó con ventaja para el equipo chino con un parcial sorprendente de 10-2. Sin embargo, DRX protagonizó una remontada sin precedentes desde la defensa, ganando 11 rondas consecutivas tras el cambio de bando. El segundo mapa también se cerraría con victoria para los subcampeones del Pacífico por 13-9, con buenos pero insuficientes destellos por parte de Bilibili Gaming. En el último partido de los cuartos de final del Upper Bracket, Evil Geniuses ganó a Edward Gaming 2-1 tras imponerse contundentemente en Ascent y en Pearl. El duelo entre Can Kang y Demon 1 se resolvió claramente a favor de este último, que cerró la serie con más de 300 de CS contra los 191 puntos del chino, inclinando en muchas situaciones la balanza a favor del equipo americano. Hay que ser un día en el que perdemos. En la primera ronda del Lower Bracket, Fnatic se impuso por 2-0 ante FUT en un duelo de MEA contra MEA, en el que volvimos a ver a un Fnatic contundente, pero no convincente. FUT tuvo algunos detalles, pero no fueron suficientes para superar a Fnatic, que contó con un alfajer que, ante sus compatriotas turcos, firmó una de sus mejores actuaciones con 1.72 de KD y 303 de ACS. Cara a cara chino, en el otro enfrentamiento eliminatorio que se zanjó con victoria para Edward Gaming frente a Bilibili, después de tres mapas en el que cada equipo ganó el mapa que había escogido el otro. Después de una victoria contundente en Bind, parecía que EDG lo tenía todo controlado y que iba a cerrar el partido por 2-0. Pero Bilibili supo agarrarse el split en overtime y forzar el desider, donde vimos un mapa plagado de errores que se resolvió a favor del C2-1 de China. Bilibili se despedía así como una de las sorpresas del torneo, después de haber dejado fuera a Energy de la fase de grupos y de haberle peleado de tú a tú a equipos como TRX o Edward Gaming. En las semifinales del Upper Bracket tuvimos uno de los mejores partidos de este Valorant Champions. Después de ir por detrás en el marcador durante 14 rondas y salvar tres puntos de mapa, Paper Rex logró cerrar el Lotus en el segundo overtime con un something que otra vez lo rompió todo y se confirmaba como uno de los mejores bolistas del torneo. El segundo mapa de elección de Paper Rex la dominó de principio a fin y le bastaron 30 minutos para mandar a los dinos al desider con un les destacando que acabó 24-7 y 424 ACS. El Pearl empezó con dominio del conjunto brasileño, pero pronto los asiáticos pusieron la delantera y la mantuvieron hasta el final, cerrando finalmente el encuentro por 13-10. En la otra semifinal, Evil Geniuses se impuso cómodamente a DRX por 2-0, confirmando la lenta pero imparable mejora del equipo americano. En la segunda ronda del lower bracket, Loud consiguió ganar a Edward Gaming 2-1 en un partido lleno de imprecisiones por parte de ambos equipos. EDG inauguró el marcador tras imponerse en el mapa de Vine gracias a un can-can inspirado con el Operator. Sin embargo, Loud respondió con dureza ganando el Vine 13-5, forzando el desider. El último mapa fue un toma y daca por parte de ambos equipos, pero un aspas iluminado le dio a Loud las rondas que necesitaba para cerrar el partido. Y finalmente, en el último partido de la semana pasada, Fnatic se enfrentó a DRX en el rematch del partido de Champions de 2022. Entonces, los dos equipos se enfrentaron exactamente en la misma ronda del lower bracket con victoria para los coreanos por 2-1. Esta vez, el primer mapa fue para los coreanos. Un 13-1 que hacía parecer posible lo imposible. La primera mitad del Haven siguió siendo para DRX. La historia parecía repetirse para Fnatic. No obstante, las deficiencias en ataque lastraron al equipo coreano y finalmente el seed 1 de MEA consiguen ponerse por 13-9. DRX volvió a empezar a enchufar al desider. Pero Fnatic, que después de dos mapas parecía haber despertado, acabó cerrando el mapa por 13-6, dejando a los coreanos fuera de la competición. Hasta aquí el resumen de la primera semana de playoffs de Valorant Champions. No te pierdas la recta final a partir del 24 de agosto a la 1 de la tarde, hora de México. En los canales de Twitch de Valorant Esports barra baja LA y Valorant barra baja ES y en el canal de YouTube de Valorant Esports LA.